Con esas muñequeras de color violeta, hay que decir que en la previa desde Barça Basket Girona se ha leído un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Billy Hernán Gómez marcaba los pasos abiertos, Jabari Parker, el extravás para Uri Pauli, triple, triple de Uri Pauli. Y encima aprovecha dos minutos. Es el sexto partido que juega, recupera la bola, el Basket Girona, se juega el triple, vuela el triple, tablero, triplazo. El andorrano, se le ha ido Darío Brizuela, Quino Colón, bien doblado el balón para James Nagy, deja volar, se cuelga. James Nagy, directo, le pone ese bloqueo, ahora mete el pase, tablero, qué canastón, el que acaba de anotar, 4-6-3-2, queda 1-40 y nos vamos al vestuario. Billy Hernán Gómez, por elevación, consigue superar a su par, Abrínez, 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 triple de Alex Sarínez. Otra bandejita para él. Pues es el triple, 406. Pero se va hacia el aro, le pone el balón en bandeja, Nicolás Provétola, a Óscar da Silva. Quino Colón, la lectura recupera el Basket Girona, se juega el andorrano, el triple, triple, triple de Quino Colón. Balón en manos de Uri Pauli, va el triple, va el triple, va el triple de Alex Abrínez. Se la roba, Vila, 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 se cuelga del aro Eric Vila. Dos más para bajar la diferencia, 9-0, 6-2. Típica de Girona, va a pasar ahora más aún porque quieren ser más agresivos. Muy bien Eric Vila, muy bien. Remontó esa línea de fondo, se le había ido a Jabari Parker. Otro que va, para adentro. Este es de Sergi Martínez. Se alcanzaría la centena de puntos el Barça. Está Darío, se juega el triple Darío. Para adentro Darío. 101. Ojo a Yacuchori, se va a jugar el triple tablero. Ha vuelto a hacerlo, señores. Ha vuelto a hacerlo, igual que el día de su debut. Increíble. Victoria clara, contundente, amplia del FC Barcelona. En este duelo de la jornada número 11 de la Liga Andesa, en el derbi, frente al Básquet Girona.